En breve la salida y ya están partiendo los de la primera carrera en los primeros metros prometida. Al frente intenta asumir la delantero, pero a la parte de afuera, Matt Bullet es la que está dominando. Tiene ventaja de un cuerpo para el segundo lugar. A la parte de adentro se está quedando prometida a un cuerpo en el tercero. Está la número 2, Magia Blanca. Sigue al frente Matt Bullet con ventaja de dos cuerpos para el segundo. Viene acercándose ahora prometida en el tercero está Magia Blanca. Los primeros 400 metros del evento en 24.05 y sigue al frente Matt Bullet. La ventaja se reduce a un cuerpo prometida al acecho. Viene acercándose por fuera en el tercero también lo hace Magia Blanca. Cuando se acercan ahora hacia los 500 metros finales Matt Bullet. Solamente el pescuezo en la delantera prometida. Intenta por fuera cuando ingresan a la sensacional recta final prometida. Ha pasado a dominar. Tiene ventaja de unos tres cuerpos para el segundo adentro. Está quedando Matt Bullet. El tercero lo busca Magia Blanca. Cuando restan unos 100 metros para el final prometida. Promete ser una fácil ganadora en este primer evento. Completamente fácil para el segundo lugar. Terminó ahí Matt Bullet. El tercero es de Magia Blanca.